... ...con uno de nuestros super afiliados, Ignacio Fasán. La verdad que siempre está muy abierto a las consultas que uno le hace, así que un honor presentarlo. Ignacio, por favor. Bueno, gracias Marcos por la presentación. Buenas tardes a todos. Hoy voy a hablar un poco de la inteligencia artificial, del futuro, de qué es lo que se viene, de cuáles son las herramientas que hoy ya se están usando y que los que no las adopten probablemente se queden en el camino. Pero primero, presentarme para los que no me conocen. Soy argentino, tengo 38 años, parezco más joven, pero tengo 38 años. De formación en ingeniería informática, MBA, emprendedor. Tengo empresas en distintos rubros, no me dedico exclusivamente a esto. Comencé a trabajar en marketing de afiliación a fines del 2018. Luego de una charla que organizaba el Combo, así que, como dijo Joel, como dijo Mati, de estas charlas salen afiliados. Así que es un poco, como decía Joel, poner acción después de lo aprendido y empezar a probar. A la fecha con Ad Combo, y está desactualizado, más de 3.5 millones de dólares solo con Ad Combo. Top 10 en los últimos 3 eventos de Ad Combo. Tuve la oportunidad de viajar a Dubai, a Abu Dhabi, conocer a Joel ahí. Eso es lo más importante. Las amistades, por supuesto que sí. Un poco el objetivo de la charla es explorar cómo la inteligencia artificial está transformando la industria del marketing y cómo nos puede esta inteligencia artificial apoyar o dejarnos fuera del mercado. Porque lo más importante de todo es que estamos en un proceso de democratización de la inteligencia artificial. Capaz que un año atrás era algo para unos pocos, era algo de nerds. Pero hoy con el acceso gratuito y fácil a herramientas de inteligencia artificial como en Windows 11 Copilot, que es básicamente chat GPT gratis por defecto en todos los Windows, empieza a meter presión para la adopción de estas tecnologías. No solo en el campo de la informática, sino que también en otros campos como el marketing, la generación de contenido y la generación de valor. Y hoy ya se empiezan a ver como early adopters, empiezan a hacer uso de estos cambios y empiezan a generar dinero y grandes fuentes de tráfico que hoy ya nos pasaron. Ya estamos tarde y hay que ponernos al día. ¿Vanzamos? Entonces para esto me voy a focalizar en cinco principales herramientas en donde nos puede ayudar la inteligencia artificial. Por supuesto que no son todas las herramientas que pueden, pero tampoco podía hablar más de 40 minutos. Las gambas no me resisten. Así que me quería focalizar, bueno, en lo que es AI conversacional para generación de ángulos, copies, contenido, LPs, descubrimiento de insights, programación. Para todos los que siempre preguntan, ¿cómo puedo conectar la API al combo? Con un simple prompt en chat GPT. Imagen generativa, generación de piezas gráficas, banners, logos. La primera pantalla que vimos, el primer slide, generado con inteligencia artificial, con una oración de 10 palabras. La generación de figura humana, que esto está teniendo un impacto enorme en lo que es el marketing digital. Creación de figura humana, pero no figura humana normal, sino con consistencia en el tiempo, que quiere decir poder generar personas virtuales. Generar influencias, hacer suplantación de identidad, lo cual está muy mal y no se debe hacer. La voz generativa, la generación de voz real humana para poner nuestros videos, para poner en nuestras landings. La clonación de voz, suplantación de identidad nuevamente, lectura de lenguaje natural, creación de audios, etc. Los videos, la traducción de videos en tiempo real, como Samsung S24 Ultra, que traduce las conversaciones telefónicas en tiempo real en distintos idiomas. O la posibilidad de acceder a esta misma presentación en ruso para que la publiquen el día de mañana. Generación de videos con texto, videos y avatars. Entonces, la primera y más conocida de todas las herramientas, que capaz que muchos la conocen y pocos la usan, es ChatGPT4, que nos permite con simples prompts, por ejemplo, acá tomo de ejemplo en AirFlex, quiero que me genere cinco ángulos distintos por un copy para Facebook Ads, para vender, le escribo mal encima. Este anuncio, quiero que contenga emojis y sean atractivos. Descubre el poder de AirFlex. Siente el alivio inmediato de articulaciones y músculos. Dile adiós al dolor y hola a la libertad de movimiento. Aprovecha nuestra oferta especial ahora. Súper fácil, súper rápido, cinco distintos. Tengo todos los copies y contenido para mí, landing page. Oí un poquito más allá. Y tiro dos ejemplos, pero la realidad es que la potencialidad de esta herramienta, si uno cree que solo genera texto, tiene que tomarse un ratito y sentarse y revisarla. Lo voy a leer acá porque no se lee. Bueno, entré a AdCombo, filtré producto de AirFlex, mis métricas, descargué CSV, le adjunté el CSV así, tal cual vino a AdCombo, y le puse, dado este CSV con el estado de los leads de AirFlex, abierto por estado de lead y por hora del día. Quiero entender cuáles son las horas que mejor performan y cuáles son las que peor. Y fácilmente me dice, bueno, las mejores horas, 11 a.m., 10 a.m., y me tira los ratios. Las peores horas, 4 de la mañana, 11 de la noche, 5. Y me resume con un texto que me pareció súper útil para esto, que dice, las horas de la mañana, especialmente desde las 8 a.m. Hasta las 12 p.m. parecen ser el mejor rendimiento para generar leads, tanto en términos de aprobación como de ventas. Las primeras horas de la mañana, desde las 1 de la mañana hasta las 5 a.m. son las que peor rendimiento tienen. Bueno, esto que un poco decía Marcos, viste, capaz de restringir la campaña a ciertos horarios. Y esto es un ejemplo súper simple, ¿no? Pues yo he agarrado reportes enteros de Facebook Ads, seleccionando todos los campos, descargar, se lo mando. Esta es mi métrica de Facebook Ads. Seleccionar todos los campos de AdCombo, se lo mando. Me haces el cruce entre las plataformas y me decís cuál es el mejor placement para convertir este producto. Me dice, excluí estos, poné estos, estos sí, estos no. Y la realidad es que la capacidad de cruce parece hasta mágico a veces. Así que se los súper recomiendo. Después lo que es imagen generativa. Mucha gente escucha que tiene diseñadores, que tiene generadores de contenido. Yo no tengo ninguno. Y no soy diseñador, no lo sé hacer. Yo voy a Dalí y le digo, ¿sabes qué? Leí que Simpla tiene el bambú tibetano. Poneme una persona del Tíbet, que es conocida por su longevidad, y ponémelo con una crema entidad. Le pego acá después Simpla. Y le digo, y hacemos una speech que asocie la longevidad tibetana con la longevidad de este producto que tiene bambú tibetano. Y entonces me genera, este producto revolucionó la industria por contener bambú tibetano del Tíbet, es el secreto descubierto de los tibetanos. O le pongo acá que dice, crear un banner para un suplemento dietario para la pérdida de peso. Absolutamente nada. Le pongo, por supuesto, si le pones, vas a la landing page, copiás todo el texto, se lo pegás, le enseñaste qué es el producto, te va a empezar a hacer detallitos relacionados a los ingredientes del producto, detallitos relacionados a todo lo que dice, al antes y después. Pero solo diciéndole, son cinco o dos palabras, una imagen perfecta que le puedo pegar y poner de los costados los ingredientes. Sin necesidad de pagar capaz un diseñador que me puede cobrar 50 dólares de la pieza si lo contrato en Estados Unidos o en Fiver 20. ¿Dali, no? Después la figura humana. ¿Quiénes conocen a esta influencer? Bueno, esta influencer tiene 303.000 seguidores, está revolucionando la industria. Fíjense, por ejemplo, Zaya CPA, o sea, grandes afiliados de Rusia ya le están siguiendo y están avanzando el caso. 303.000 seguidores es una persona que no existe. Esta persona es una influencer 100% digital, generada con Rendenet.ai. Una persona empezó a crear imágenes, pegó con un perfil de una chica que parece que vendía, todas imágenes truchas, está generando contenido nativo, ya se está asociando con marcas. Fíjense cómo con inteligencia artificial empiezan a salir nuevas fuentes de generación de tráfico a costos ridículamente bajos. También se está haciendo, por ejemplo, con ChatGPT, todo lo que es la generación de noticias en tiempo real. En base a la búsqueda de Google, vos podés agarrar las palabras y hacer bidding cuando haces bidding sobre la palabra. Hay una forma de que cuando haces el bidding sobre la palabra, vos sepas de qué se trata. Entonces, vas creando el contenido, te lo crea, le pones el titular, y después cuando la persona hace clic en tu link, se va generando el contenido en base a lo que clickeó, en base a la palabra que más le llamó. Y obviamente todo eso te eleva el SEO, ¿no? ¿No le da el pay? Es a ellos, ¿no? ¿Me permite hacer play? ¿No es el PowerPoint? ¿No es compatible? Bueno, lo tengo que poner en pantalla. Ah, quería mostrar una voz impuntual que siempre me llama la atención. Vende el producto con una energía y es una voz que uso mucho en mis videos. Recuerdo cuando arranqué con el marketing digital que ponerle sonido a los videos era un tema porque yo solo hablo español e inglés y no perfecto. Y empezar a ponerle sonido a los demás videos estaban esas voces robóticas que ya te bajaban la conversión a cero y hoy tenés herramientas que prácticamente son gratis. Tenés... Eleven Labs te permite descargarte varias voces gratis y después tenés que pagar pero son costos muy insignificantes. Y es con una emoción es como contratar al mejor locutor que está disponible y grabar el sonido para tu video y se lo pegás en dos segundos. La verdad que son cosas que me sorprenden. Y después está la clonación de voz ¿no? Que esto cada vez lo veo más en el marketing de afiliados principalmente para lo que es misleading o simulación de identidad digamos que por supuesto que no está bueno pero que que está tomando mucha presencia y yo creo que en los próximos años va a ser muy difícil identificar qué es real y qué no porque la inteligencia artificial va a generar el contenido de forma tan real y tan creativa que de alguna forma se va a tener que que hacer que identificar el contenido real del contenido falso. Bueno y por último lo que es la generación de video tenemos tanto lo que es bueno Zora todos conocen que es Zora ¿no? Zora que es la plataforma de OpenAI de generación de video que ya está abierta para varios tenés que hacer una aplicación y te la abren decir que sos cineasta y te la abren es costosa eso sí no es lo mismo pero bueno son cosas que el día de mañana se van a democratizar aún más como se democratizó la traducción de videos el poder subir esta presentación y que te lo traduzca en lenguaje natural en otro idioma con el movimiento del labio sincronizado y los subtítulos automáticamente esto te permite hacer un video en un solo idioma y traducirlo al simple de Portugal pum lo traduzco simplemente o la generación de video avatares ¿cuántos hacen videos de Spoke Person Person Hablandre ¿los hacen con video avatares o los hacen el video avatar te permite que diga lo que vos querés en dos segundos con la mejor confianza del mundo sin dudar sin necesidad de salir a contratar a Fiverr o a o a Coso una persona que capaz te cobra 100 dólares y te cobra 7 días sin grabar el video entonces es algo que que cada vez se está usando más y que yo creo que vino para quedarse la naturalidad con la que ves los videos realmente es muy difícil distinguir a simple vista y cuando estás scrolleando capaz si te pones en el detalle podés llegar a verlo a distinguir de donde que es real y que no y bueno y eso es lo que tengo para compartirles hoy les dejo mis contactos y estoy abierto a consultas consultas y probar esa aplicación que la verdad que no la probé o alguna vez pero no la de diseño gráfico la ley lo voy así nomás pero para meter volumen de anuncios va el único problema que tiene Dalí pero tiene Dalí como ejemplo porque es la más conocida pero hay 50 es la escritura en texto si vos le pedís en el banner escribime algo capaz que pedíselo sin texto y le agregás el texto vos arriba claro para que esté más bien porque en escribir tiene ruedas de ortografía claro es burro y después le pegás el producto arriba o no le podés cargar el producto no antes hay algunas herramientas que sí pero no tienen la calidad de esta la verdad que Dalí es por lejos la mejor generativa de imágenes hoy en el mercado bien bueno lo voy a testear y vamos a ver qué hacemos con los muchachos bueno como esta como Dalí que sí permite subir imágenes está Gemini de Google que hace poco no sé si vieron la polémica que se armó con la generación de de vikingos ¿no? saca la herramienta Google la verdad espectacular la herramienta pero parece que tiene una capa de inclusión y cuando le pedían generar vikingos los hacía negros o asiáticos y armó una polémica tuvieron que dar de baja la herramienta fue espectacular el copywriting de sobre con chat ¿viste? para usarlo en Facebook Facebook como que elevó la inteligencia de su inteligencia artificial para detectar qué es IA y qué no en el copywriting supuestamente te lo penalizaría nosotros habiendo visto eso contratamos copywriters de carne y hueso que nos cobraron unos buenos mangos y el laburo fue horrible y lo contrastamos con los resultados de IA propiamente dichos y el IA fue mucho mejor lejos ¿qué sabés vos de eso? es imposible mirate este este lo puede haber escrito una persona y así me tiró cinco opciones y la verdad que encima yo le dije en distintos ángulos entonces el alivio instantáneo el iniciar mejor la mañana cosa de probar distintas cosas cuando vos corres un anuncio lo mejor es probar ángulos porque a veces alivio instantáneo lo corren todos e iniciar mejor la mañana capaz que es algo que a la gente de Airflex les preocupa mucho porque son gente vieja y les cuesta levantarse entonces pero son textos que realmente lo podría generar cualquier persona capaz que viene relacionado cuando salió GPT 2.5 que sigue la calidad vos ponías textos al lado y te dabas cuenta que repetía mucho ciertas palabras pero no hoy es imposible detectarlo con las imágenes si son más detectables nunca tuvo problemas dudo que a Facebook le moleste que la genere con IA de hecho ya tenés no sé cuántos vieron la IA de copyright de Facebook en sus cuentas Facebook ya está aplicando Facebook ya tiene su IA conocida como llama y en algunas cuentas ya se habilitó que vos ponés un copy y le decís a Facebook generar con inteligencia artificial otros copies y no es que te varía las palabras no te hace una spin tags de las palabras te genera nuevos con una inteligencia artificial inferior a esta pero que también es buena entonces ellos están yendo en ese camino no va a haberlo no va a haberlo por ese grado ¿cree que dentro de algún equipo sea potable estar en tener un experto o un experto artificial en algún momento? yo creo que todos nosotros tenemos que ser expertos y que el que no adopte estas herramientas se va a quedar afuera esto para mí es como el internet el que no se sumió al internet se quedó fuera perdió capaz que era el mejor abogado del mundo pero dejó de vender por internet y vino un abogado medio pelo que vendía por internet y vendió mucho más que él esto es hoy ya está pasando y nuestra industria es una industria relacionada al tech entonces necesitamos adoptarlas ahora porque en cualquier momento fíjense lo que les decía ¿no? esta persona ya la está siguiendo es un un afiliado muy importante después te digo quién es pero ya está siguiendo esto ya la gente ya como este como este perfil que fue capaz el noticia porque fue el primero en juntar seguidores ya hay 100 ya hay 300 debe haber miles que no conocemos y que por supuesto no dicen como este Powered by AI simplemente están generando contenido gratis gratis no con una suscripción módica y están empezando a generar ingresos porque tienen 303 mil seguidores el link más que todo lo he visto ya están solicitando con el conocimiento o especialidad de NIA con empleo más que todo de marketing digital y todo este tema hoy es hoy está un poco verde para nuestra buena fortuna que está pasando mucho lo que dice Joel de un experto de AI ¿a qué va a migrar? a que el que no sepa AI es como el inglés tenés que saberlo para trabajar te quería consultar acerca de cómo está conformado tu equipo si es solamente sos vos haciendo todo o no sé tenés un equipo dedicado que hace esta parte del business en el marketing de afiliados en el marketing de afiliados estoy solo tengo una persona que responde preguntas en Facebook hasta que salga Facebook llama AI pero todo el tema de la campaña no lo voy a despedir las campañas todo eso qué productos se desarrollan todo eso lo determinás vos armás vos todo el sí somos dos personas capaz que habiste algún eventual por alguna cosa pero el año pasado yo entendí que como que eres menos técnico pero más estratégico por decirlo de alguna manera muchas de las personas preguntaron cosas como implementas esto las IPs de no sé qué de YouTube ¿no? entonces a lo mejor por eso es que no soy ingeniero informático un poco de técnico no me tires a menos claro claro pero o sea como que ¿cuál es la pregunta? no, no eso que o sea que a lo mejor por eso o sea como que a nivel estratégico tienes de pronto no necesitas de pronto otras personas porque no te complicas con esas cosas pues si no haces como que una estrategia más íntegra pues integral digamos entonces quizás sea por eso que no necesita un equipo ¿cómo lo portan? lo que vos dices es que como él tiene conocimiento técnico no se enreda con partes técnicas claro exacto porque el año pasado o sea lo digo en referencia que el año pasado le preguntaron fue ¿cómo hacía con un problema de un IP? no sé qué y él dijo yo no uso eso y todo o sea como que ¿me entienden? sí capaz que tenía que ver con Proxys ¿no? ajá exacto eso bueno yo tengo cuenta de agencia tengo el estatus más alto dentro de la confiabilidad de cuentas de Facebook es una cuenta argentina en una empresa argentina certificada entonces no hay nada que esconder como como hacía el señor acá yo no escondo nada ¿tenés ideas si hay alguna herramienta tipo ManyChat que con IA o algo parecido se pueda dedicar a responder los chats y mensajes para evitar la fricción hay muchísimas ahora no me sale ninguna mente pero si ves la presentación de Colombia puse alguna en la presentación de Colombia pero no hoy no las recomiendo porque la verdad que la respuesta para responder los mensajes él dice que con ChatGPT y ManyChat se pueden responder y bueno ChatGPT me animaría a decir que las respuestas deben ser muy buenas ¿y de hecho vos no puedo hacer que en cada chat ahora le he hecho alguien ahora le he hecho alguien me responde las preguntas vos tenés alguien hoy que te responde las preguntas no encontré ninguna solución de todas que realmente sea tan bueno en vender porque no es solo responder es vender pero ChatGPT seguro que te lo vende yo creo que yo creo que el ácido opinay es con el ácido opinay es con el ácido opinay es con el ácido opinay que consume el ácido opinay y te dice es como el interés de cargas todas las informaciones de la empresa y del producto y la persona puede preguntar por ejemplo ya está en todos los campos hasta en una cosa yo todavía no había encontrado solución ustedes ya la encontraron entonces el que no se suma a esto se pierde el tren el tren ya arrancó una pregunta más ¿cómo hiciste el tema de la integración API? que recién dijiste ¿había un servicio? ¿de Adcombo? copia y pega la documentación de Adcombo en ChatGPT y le decís quiero hacer una integración de este sistema para una landing page en PHP en Python en lo que quieras te lo arma pero es impecable pero 100% solucionado no le tenés ni que explicar cuál es el API te lo identifica no es excusa hoy no saber tecnología para dicen que lo importante no es saber es tener el teléfono el que sabe bueno chicos más preguntas vamos bueno muchísimas gracias Ignacio gracias